Música Somos chicos y tochera, recordando que con tiempo ahorita que ando Bueno hermano, te saludo y te doy la mano, con el pensamiento en alto, al carajo Soy el loco, ando que te viene cantando, fuerte el mando, disparando Una ráfaga de tiro, oye chiquillo, ando con chaleco, antipala que pasa Entrando una vez más, con mi lirica, que te vengo a cantar, que te vengo a rimar Siempre fuertemente, somos los demente, HSF, mira como crece Somos los chilenos, que le pone bueno en este género, con mi compañero Estamos en todos lados, nos los separamos, entrando fuertemente HSF, siempre presente, soy pequeño, pero talentoso oso, y a la vez peligroso Este es el mundo mudo, como un búho, desde tuyo, desde tuyo Hacia el arte, poedismo, guacho, no te laces a la bimbo Esto si no, solamente canto y ritmo Somos hip-hop sin frontera, llegamos de vieja escuela 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 Somos hip-hop sin frontera Luchamos y rimamos, un copete nos tomamos Recortando los años pasados que vivimos, haciendo puro rap Aquí ya estamos, desde con el amo está creando A diario, en los días de tu calendario Disparamos rimas que se cruzan en tu cráneo No paramos, que pasen los años Seguimos en esto, esto es lo nuestro En este mundo me vemos difícil, que se acaba bobo a bobo No me desenfoco y sigo mi camino hacia mi destino Aquí yo fluyo, como el agua de los ríos Más duro que una parada a cero Como mis compañeros, mis panas que siempre están conmigo Yo contigo, dejando guayas en el camino No somos nuevos en esto, aquí ya te demuestro Hip-hop sin frontera, se proyecto aquí Llegamos desde la vieja escuela, revetándonos pa'lante Con sonidos de lumbrante Esto solamente arte, rap y la mente relaja Es que hip-hop siempre va adelante Va a crear en cada población Deshace un nuevo grupo, progrear Música de calidad, callejera para que pueda escuchar Música de calidad, callejera para que pueda escuchar Música de calidad, callejera para que pueda citep Música de calidad, callejera para que pueda escuchar Gracias por ver el video.